Bella que está la vista de Panamá, chicas, es preciosa. Fashionistas, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Y me encuentro en You, Panamá, que vengo justamente a comer a uno de los restaurantes que están acá. Este lugar es, chicas, precioso. Esto es residencia, pero también hay restaurantes, hay varios. Ya les voy a voltear la cámara para que vean. Vamos a ir a Filomena y yo acá les voy a traer todos los detalles. ¿Qué tal está la comida? Vista, precio, todo. Miren, chicas, está este restaurante que es Kiki, es italiano. Y está el Filomena, que es a donde yo voy a ir, que está acá. Hoy el clima está delicioso. Este es el restaurante donde vamos el día de hoy, así que les llevaré el ritmo. Mi look, chicas, de hoy. Súper cómodo, fresco, pero siento que al mismo tiempo está chic y elegante. Fashionistas, les muestro cómo es por dentro. El lugar está precioso. Yo estoy acá afuera, que hace calor, chicas, pero la vista está hermosa. Ahorita salgo y les muestro la vista. Me paré de la mesa porque justamente quería mostrarles la entrada del restaurante, que está bella. Miren qué lindo. El bar está un espectáculo, chicas. O sea, bello, bello que está el bar. Ustedes, cuando lleguen, salen del ascensor, toman por acá. Aquí está el restaurante. Y todo tiene esta onda italiana, pero la parte de mar, todo está inspirado como la parte de mar. Mira, de Capri, por eso hay pececito. El bar está una belleza. Es que es cocina de mar. De veras. Ah, pero sal sal. Es cocina italiana de mar. Sal, sal. Mira, mira, mi hermana. Anda que habla y le da pena. Entonces, aquí están los vinos y vamos ahora. Ay, no. Te tomo una foto ahí. Está súper bonito. En el bar. No quiere foto. Yo me la voy a tomar afuera porque la vista está divina. Si mal no recuerdo el de biblioteca, que está por allá. Y este otro. Vámonos afuera. Salir. Ambiente. Para que viva. Para que viva. Para eventos. Para eventos. Déjenme grabar, chicas. O sea, si tienes acá un evento. Acá yo he visto que hacen... Que hacen como eventos, actividades. Miren qué lindo. O sea, para un evento privado, esto está... Es solo para eventos. Esto es solo para eventos, chicas. Está lo máximo. La vista afuera, que fue por lo que yo me senté... Cuidado, Joby. Aguanta ahí. Cuidado, si te caes. Acá me senté yo. Pero chequen esta vista. Van a decir que esto no está hermoso. Ahí escalera. Me da terror caerme por acá. Porque uno se cae por acá. O sea, y vas a rodar. Espectacular. Y listo. Miren qué divino, chicas. No. Bella que está la vista. Que para más, chicas, es preciosa. Miren esto. Bellísimo que está. Fashionista. Les muestro un poquito el menú porque hay de todo. ¿Qué fue lo que pediste, Giovanna, de entrada? Chiquito, prosito. Chicas, miren esto. Acá la pasta es hecha en casa. Y además es con huevo orgánico, gallinas libres, sin hormonas. Está buenísimo. Acá les muestro un poquito el menú. Yo voy a comer pasta, chicas. Pero no sé si a lo mejor un risotto. Ahí también hay pizza. Voy, chicas, a ver qué pido. Si es risotto, pasta y les muestro. Fashionista. Les muestro que ya llegaron los tragos. Yo pedí tragos sin alcohol, limonada con hierbabuena. Por acá, ¿qué hay? ¿Qué pidieron? Tequila. Bueno, vamos a probarlo. Que ellas lo prueben a ver qué hay. Por ahí, ¿qué es eso, Siumi? Una mantequilla como con aceite de oliva, pancito, queso. Vamos a probar aquí el queso. No quiero comer pan. Está riquísimo. Buenísimo el queso. Te voy a lo ver. Lo he comido, está riquísimo. ¿Está bueno? Bueno. ¿Cuánto le da? Lo he los días de refrescante. Y tiene un toque entre dulce y amargo. No está muy dulce, no está muy amargo, no está muy seco. Está bien. Chicas, y acá afuera hay otro bar. El trago a mi mamá le encantó. A mi hermana también. Y aquí está mi hermana. Fashionista, nos cambiamos de mesa porque mi hermana llegó y tenía calor. Pero este puesto, ahí no se ve. Es el mejor. Lo que pasa es que está en contraluz, pero se ve el mar. Y bueno, estás en el restaurante porque sí hace un calor intenso. Intenso, intenso. Fashionista, les muestro los platos. Yo pedí gnocchi. Me trajeron esta salsa. Deje que no me la echaran. Ahorita la pruebo a ver qué tal. Por acá, esto es lasaña. Y por allá, ¿qué hay? Vamos a probar a ver qué tal. Vamos acá a seguir probando esto porque está súper bueno. Esta está fashionista, 10 de 10. Pedí los gnocchis de ricotta con espinacas. Pero están buenísimos. Una pastita rellena. ¿De qué? Carpelli creo que se llama. A la carbonara, que es la que tiene queso y tocineta. Bueno. ¿Cuánto le das? Yo a lo menos de 10 de 10. La verdad no me gusta mucho la carbonara. ¿Y por qué la pediste? No sé, porque no sabía que era la carbonara. No entendiste ese menú. La crema esa que es un huevo. ¿Cuánto le das? 8 de 10, porque está buena. Se ve buena. Si quieres probar. A la lasaña. ¿Cuánto le das tú a la lasaña, mamá? 10 de 20. Ahí está. No, 20 de 20. 20 de 10. Fashionista, miren qué hermoso está el Yupanama. O sea, esto por dentro es como un museo bello que está, porque hay diferentes ambientes. Y aquí tienes lo que es, al frente de la cinta costera. Qué belleza, miren esto. Espectacular. O sea, hay como que diferentes spots para que te tomes fotos. Ahí están las escaleras mecánicas. No, esto está un espectáculo. Este fue mi set favorito. Vean acá. Todo está, como les digo, dividido por colores. Pero este set me fascinó. Y además tienes espejos gigantes. Si quieres hacer el outfit of the day, súper diferente. Acá lo tienes acá. No solamente hay restaurantes, sino también esto es tipo hotel Airbnb o apartamento. Pero está hermoso. Y aquí es lo que te digo, que están las escaleras mecánicas. Fashionista. Y ahorita me siento en las escaleras de un salón de Harry Potter. Vean estos cuadros. Espectacular este apartamento. Ah, mira por acá. Por donde yo entré fue la parte de atrás. Por eso ustedes me vieron toda esta parte. Al principio es súper cool. Y fue justamente por eso. Hasta luego. Hasta luego. Siempre entran por la puerta principal, que fue por donde yo salí, no por la puerta lateral. Y te gustó la comida. Muy rica. En cuanto a la comida. La comida estaba rica. La bebida estaba rica también. El ambiente. De verdad que está muy bueno. ¿Cuánto fue el total? Todo fue alrededor de $130, no me acuerdo muy bien. $130 y algo. Fueron tres, cuatro tragos. Porque mi mamá se tomó dos. Tú uno. Yo no tomé alcohol. Yo pedí fue limonada. Un plato principal y una entradita pequeña. Porque ya vimos como que es un desayunado que no te hemos escuchado. Ellas desayunaron casi a las once y media. Se ve desayunado temprano. Pero las porciones. Y las porciones son buenas. Que son importantes. A mí me parecieron pequeñas. A mí no. Yo que como poquito. A mí me parecieron pequeñas. Pequeñas a mí me parecieron. Bueno, bueno. Estaba súper rica la comida. Y el postre. Ah, bueno. Es que yo pedí gnocchi. Los gnocchi eran poquitos. Lo que pasa es que mi mamá pidió pastiche. Y obviamente el pastiche era grande. Y el postre. No comimos postre. Porque como hoy cumple años mi hermana. En la mañana fuimos a comprarle la torta. Ven, yo entré por acá. Y es mejor entrar por la puerta principal. Vamos justamente pues a la torta de cumpleaños de ella. El restaurante estaba delicioso. Vale la pena ir. Es un lugar donde yo pienso volver. Porque la verdad es que me encantó. Estaba súper rico. Y el lugar es bello. O sea, la verdad. 10 de 10.